En el barrio fue donde murieron varios camaradas, donde se escuchaban los ruidos de las armas Somos pocos los que aún seguimos de pie, y aquí seguimos firmes porque nunca perdimos la fe Vengo de un lugar, de un lugar que se convirtió en lugar donde el peligro vive y los sueños mueren jamás Donde la envidia fluye y el odio se distribuye, pero a pesar de todo el grande es el que nos une Donde aprendí a vivir, la ganancia y la derrota, donde marcan una piel, tres puntos mi vida loca Soy del barrio, y tal vez sea necesario, la bendición del señor para los niños Es que yo vengo de barrio, y eso nunca lo he olvidado, las batallas, los carnales que con Dios ya se han marchado Yo de bien morro le tomé amor a hacer esto, la rima, los versos han ido en aumento y es cierto Somos de Chihuahua capital, con las manos en el aire mi familia ilegal Se escucha fuerte música en el vecindario, Nexa Warrior somos el barrio Maldillero, malviviente, es como tacha la gente, a la raza de los barrios, a la raza aquí presente Y ahora te lo digo, tú no eres mejor que yo, porque yo vengo de barrio y tú de la high class bro Maldillado, pisoteado y señalado, a lo largo de la vida querían verme derrotado Y hoy estoy parado, como un soldado, que ha brotado de la calle, somos de barrio Somos de barrio, laberintos, callejones, donde hay talentos con los mantelos mejores Crucian al verde y apariencias de matones, no me confundas porque vivo de campeones Bastante gente le hizo daño a mi vida, y no sabía que un gigante crearía Y al atacarme fuerte fuerte me hacía, y la victoria y la gloria me darían Somos de barrio y callejones, no subestimes a mi gente mis colores Allí he crecido, vida muy dura, me hizo fuerte y ahora vivo entre campeones Somos de barrio, discriminados, no juzgues y no conocen nuestro pasado Soy un guerrero, y mexicano, muero de pie antes que vivir arrodillado Saben de donde soy y ya saben de donde vengo, donde me mantengo y todo lo que miro aprendo Yo te comprendo así que entiende lo que digo, cuando escribo no maldigo Solo lo que pienso digo bro, hablando la verdad en tierra de odio Porque mi rabi vida es testimonio, del barrio donde nací, crecí Por eso sigo aquí, la danche con rejilla He nacido cuestionados, juzgados y no hay problema, no me olvido que la calle es mi emblema Y ahora voy para adelante, haciendo arte, soy de Chihuahua, el estado grande Vivo orgullosa de mi gente fuerte, que siempre va al frente Con la frente en alto, mexicana, hasta la muerte, hasta la muerte Desde abajo, creciendo poco a poco, hasta la cima Me creí y sí, represento a cumplir con cada esquina Solo una cosa me he propuesto en esta vida Y es seguir hacia arriba, dejando atrás toda la envidia Por eso sigo en el camino que he elegido Y por más triunfos que obtengan, olvido a los que están conmigo Ni de donde vengo, de mi barrio y de mi esquina Y fue donde aprendí a hacer cosas que tú ni te imaginas Y no cambiaría ningún día hasta el día de hoy Porque me has servido de guía para estar donde estoy He sido subestimado porque me he visto tumbado Calmado porque no sabes todo lo que yo he pasado He caído a veces pero sigo en pie Es gracias a la gente que me apoya siempre Es bien, no olvidaría nunca el lugar de donde vengo Que todo lo que he logrado es por el talento que tengo Porque soy rap de a diario en mi vecindario Orgullosamente digo que yo soy de barrio Somos de barrio y callejones No subestimes a mi gente, mis colores Allí he crecido, vida muy dura Me hizo fuerte y ahora vivo entre campeones Somos de barrio, discriminados No juzgues y no conocen nuestro pasado Soy un guerrero y mexicano